Vamos a darle con alegría esta canción A un caballero que con su música y su grandón Vivió alegrando a su pueblo entero y a su nación Es Don Medardo, el cumbanchero del Ecuador Un sentido, homenaje y reconocimiento Acá maestro medardo cantamos con sentimiento ¡Cumbancheros! El Aguajal Solo sabe mi tormento ¡Voy! ¡Eh! 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 Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros El Aguajal de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Solo sabe mi tormento Solo sabe mi tormento De golfer Chone, cumbancheros de canta Con las manos arriba Esta cumbia chonera Yo la quiero cantar Con mi negra sabosa Yo la quiero bailar Arriba chonera Portoviejo Panta, Bahía Ypijapa Medardo, maestro, digo yo, tu pipí, hey, oh, hey, rico, oh, ya. Medardo, compañeros te canta. Pachachaya, aguacerito, no me vengas a mojar, pachachaya, aguacerito, no me vengas a mojar, porque soy un pobrecito que no tengo que mudar, que no tengo que mudar, ay, pobrecito, que no tengo que mudar, ay, pobrecito. Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla, mi camisita se ha roto, no tengo como coserla. Antes que robar, rotita quiero tenerla, rotita quiero tenerla, ay, pobrecito. Ropita quiero tenerla, ay, pobrecito. De nuestra música ecuatoriana, con cariño, con bancheros. Con bancheros, adelante. Mírame un poquito más, sí, un poquito más. ¡Vamos a Las Vegas en Puerto Viejo! ¡Ay, qué rico! Te pido que me mires un poquito más, y al mirarme comprenderás. Que te quiero, 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 vida mía. Que te quiero, que te quiero, y tu amor vivir no podría. Con el cariño grande para me darlo. Maestro. Amigo. Presente siempre. Con mucho cariño, muchachos, aquí estoy, a saludarlo al maestro. Al maestro de todos los tiempos. A... Maestro son los arbañiles. Los arbañiles. Abbele. Crear, a salud, a salud, a saludos, a saludos. A saludos. A saludos. Quiero... Peque. Los arbañiles. Un cuantos. Un cuantos. De la cariño. Vamos a.